Buenas tardes chicos, que tal estáis y bienvenidos a Pokémon Angel Random Lock capítulo 5. Ya podemos contarlos con la manita entera. Bienvenidos. Hoy tenemos que avanzar por toda la ruta que está encima de Ciudad Celeste, que es donde estamos ahora mismo. Tenemos que hacer todos esos combates que hay por ahí, hacer captura ahí arriba y tenemos que hacer el gimnasio de Misty. No sé si nos dará tiempo a mucho más, pero si nos da tiempo a más, podemos capturar en la ruta que está justo abajo de Ciudad Celeste y en varias más. Si nos da tiempo a llegar a Carmín, tenemos una pila de capturas que hacer hoy. Así que vamos a callarnos un ratito y avanzar, que es lo que tenemos que hacer. He elevado un poquito, no ha habido ataques que hayan aprendido muy interesantes, excepto Nina, que me ha aprendido carámbano, lo cual está interesante, pero bueno, por lo demás más o menos están todos como estaban. Vamos con Koke, mismamente. Los tengo todos al 21, excepto a Zoro, creo que se me ha elevado un nivelito más, pero bueno, no importa. Chicotino me chasca un Goldin. Vamos a tirarle este Goldin ácido, por ejemplo. Vale, he elevado también a los del PC. A ver, no es tan mal, tenemos un par de recambios ahí con el Wildmer y el Laudred, que ya han evolucionado a Laudred, que son interesantes, pero tampoco son la gran cosa. Luego el Ninjas, también ha evolucionado ya Ninjas, evolucionado muy pronto, pero no me ha dado nada por lo que sería el Shedinja. Aquí en este juego no está, así que simplemente es un Ninjas con una mala naturaleza. Si en algún momento encontramos mentas, tenemos que ir viendo a quién se la damos porque creo que a Zoro también le hacía falta y todo el tema, así que hay que ir ya decidiendo a cuál se la damos y a cuál no. Seguimos. Este comento ha sido muy sencillo. Seguimos con Koke. Soy el segundo y en mi clase soy el más fuerte. No te lo mandaré fácil. Venga, ¿qué me echas? Segundón. Arrocuda. Vale, no me importa demasiado. Puede hacerme daño, ¿eh? Puede hacerme daño. Vamos a tirar ácido. Con mi hilo no me debería de... Uf, pero me ha hecho, ¿eh? Aún así me ha hecho. El problema de estos bichos es que tienen mucho ataque y Gasly ya sabemos que no es conocido por sus espléndidas defensas. Seguimos. Ahora ya sí vamos a poner a otro, ¿eh? Vamos a poner a Nina, por ejemplo. Vamos a probar el caramano este que nos acaba de aprender. Vamos. Soy la tercera. Imagino que ya estarás al límite de tus fuerzas. Pues voy a rematarte. A ver, señorita, podría haber ido y curar y volver a venir para acá, pero no pasa nada. Chica Ruth te desafía. Esto está muy para delante. Ay, mejor. Timbur. Timbur, timbur, timbur. Cuidado, que como me haga algo lucha, estoy fucked, ¿eh? Uf. Tiro pisotón. A ver si retrocede. Conversión. Timbur se transforma en tipo normal. Vale, me la pela. Pisotón. ¿Y qué más? ¿Qué más me sacas? Me saca un Sidot. Que a Sidot le puedo pegar el caramano. De hecho, se lo voy a hacer. A ver si no hace... Bueno, yo creo que aunque haga dos, realmente sí. Bueno, y si haces crítico ya ni te digo. Pero con dos aún así, listo. Muy bien. Está lista también, ¿no? Bueno, muy sencillo todo por ahora, la verdad. ¿Qué más? Has llegado a la última. Llegaste a la reina del puente. Siento decirte que no tienes ninguna posibilidad contra mis Pokémon. Bueno, se lo vamos a ver ahora mismito. Estamos ahí todo esto. Ahí. Ahora sí estoy cuadrado. Campista Chana te desafía. Chana envía a Kaskun. Bueno, Kaskun. ¿Cómo te explico? Caramano. Uy, aguanta, ¿eh? Tiene defensa. Dos veces nada más. Ya empezó. Uy, va. Se mata, tú. Se hace la morición este Kaskun él solito, ¿eh? Vale. Kaskun fuera. ¿Qué más? Flechinder. Flechinder. Es la segunda evolución, ¿eh? Pisotón. Golpe bajo. No me debería hacer gran cosa. Vale, perfecto. Bueno, me ha hecho crítico además. Pisotón, media vida. Perfecto. Más de media. Poder. Me da igual también. Ok. Listo. Nina va flying en este momento, ¿eh? La verdad que me está gustando bastante. ¿Cómo? ¿La reina destronada? Pues sí. ¿Qué te cuento? Este también luchaba, ¿verdad? Ya no con Nina, no. Vamos a ir con Zoro. Vamos con Zoro. Que Nina ya tiene casi media vidita y tampoco es plan. Vaya, has logrado vencer a todos los entrenadores del Puente Pepita. Sin duda eres alguien a tener en cuenta. Te has ganado una pequeña recompensa, Pepita. Represento al Team Rocket. Imagino que ya nos conocerás. Estamos intentando cazar a jóvenes talentos para nuestras filas y creo que tú tienes el perfil ideal. Te esperaría una vida llena de... Una vida de éxito y ensueño. ¿Qué me dices? ¿Aceptas? No, necesitas argumentos más persuasivos. Entiendo. Tener una oferta que no podrás rechazar. El Team Rocket con comerciales ahí en la calle y todo, ¿sabes? Típico que estás ahí paseando y te para un comercial en plan de... Copa gratis y te sientas aquí. No uspas, ¿no? Bueno, pues Wesumeran. No falles, Zoro. Por favor, no me hagas nada a la roca. Va ojelito, también me va a doler un poquito. Uy, crítico de más. La cuestión es... No, no mato a este de un solo Wesumeran, me parece a mí. Aitor tiene algo de... No, no quería echarlo. Quería ver los ataques. Joder, con los críticos, ¿no? ¿Eso siempre es crítico o algo así o qué? Ah, es verdad. Eso me había oído decirlo. Aitor me ha aprendido fisura, pero claro, fisura tiene 30% de chance de dar, ¿no? Vamos a ver si lo dormimos. Bien. Le tiramos fisura. Le tiramos fisura al oyolo. Ay, Payo, no te despiertes. Se despertó. Nada, vamos a dejarnos de tontería. Siempre es crítico esa mierda. Entonces no me debería de preocupar demasiado, tipo... No me va a matar de otra. A ver. No. Estoy subnormal. Pero, oye, se va a despertar. Cuidado. Madre mía, Aitor. Aitor, te prestaré mi tractor. Es más, no la podemos poner aquí. No te pelayo. Es que esto no pasa por tontos, tío. Si no he llevado bola voltio, me da igual, ¿no? Sí. Vale. Vamos a tirar un... Puño incremento. No sé si... Es que no hago nada, tío. Es que este tío, como no me aprenda ya cosas de... Uf. Estoy un poco jodido con este no... Y yo miraré el equipo, ¿eh? Miraré el equipo, ¿eh? Cuidado, cuidado, que nos estamos complicando aquí la vida por hacerle el imbécil, ¿eh? Es hora de que... Not Pelayo muera. ¿Es hora de que Not Pelayo muera? ¿Puede ser que haya llegado su momento? Es que no puedo echar a nadie, ¿eh? No podía echar a nadie aquí, ¿eh? Not Pelayo. Not Pelayo ha caído. Uf, pero desarme. Desarme este me lo cepilla. Aitor no puede combatir. Esma va o Gélido. Nina. ¿Con qué le ataco yo con Nina? Chicos, que se nos está complicando la vida aquí, ¿eh? Se nos está complicando aquí la vida. Vale, y si meto un par de enrosques y me curo. Otro más y me curo. No te mueras, Nina, por favor, ¿eh? Vale. Y ahora me meto una poti. ¿Qué tengo por aquí? Agua fresca. Agua fresca del tirón. Me curo enterito. Vale. Va o Gélido. Vale. Y ahora ya sí le meto carámano. Hazle unos pocos, Nina, por favor. Bueno, está bien. Va o Gélido. Carámano. Hazle otro. Nina, joder. Pues la volteó. No me debería de matar. Vale. Pisotón. Ah, toma por culo. Vale. Joder, me la ha complicado, ¿eh? Me la ha complicado que nos ha matado a Notpelayo. Ah, que tiene más. Ok, carámano. Debería acabar con este Lediva. Sí. Uf. ¿Le queda otro? Dime que no. Dime que ya era el último, por favor. Nina, el 22. Uf. Estaba teniendo ya, ¿eh? Ah, se te dan bien los Pokémon. Muy bien, tú ganas. Pero con tu talento podrías escalar muy bien tu talento en Team Rocket. Que lo sepas, el jefe estaría encantadísimo contigo. Vamos a curar ya. Bueno, vamos a tirar el Pokévial y ahora bajamos. Vamos a capturarlo primero. ¿Por qué me vengo aquí? Si le doy a la A y listo. Ok. Bueno, pues gente, Pelayo está muertín. Así que... Bueno, Pelayo, de hecho, ni con el Vial revive ya. Nada. Siguiente posible Pokémon del equipo va a ser... Siguiente posible Pokémon del equipo va a ser un... Un Spearow. Pues vale. Pues qué te digo. Pues bienvenido. Spearow. Mamma mía, tío. No me está tocando nada interesante, ¿eh? O sea, es verdad que solo me pueden salir primeras evoluciones ahora mismo. Capaz me puede empezar a salir alguna segunda ya. Pero... ¿Qué me saco un Spearow, tío? ¿Qué hago? ¿Le puedo pegar con algo? ¿Le puedo meter un canon a lo mejor sin matarlo? Pues casi que no. Espacio raro tiene. No me sirve demasiado, la verdad. Honor Ball, Super Ball, Super Ball. No está dormido, no creo que pase nada. A ver, tengo por ahí el mote de... Bermud y tal para poner, pero no te lo voy a poner en un Spearow, tío. Porque... Un Spearow. Qué increíble Spearow. Le vamos a poner a este Spearow... ¿Qué te digo? Zapdos. Para que la gente se raye, ¿sabes? En plan, el próximo Pokémon de tal será Zapdos. No, no los quiero ni ir al equipo. Oye, que a lo mejor es un bicharraco firme y nos lo quedamos para el equipo. Pero ahora mismo, pues la verdad que no tengo muchos planes para él. Vale, aquí hay un objeto. Que deberíamos de pillar. O sea, que no sé si... Esto sigue siendo la misma ruta, no sé. Vamos a tener que combatir antes, ¿vale? Vamos con Coque, por ejemplo, venga. Acabo de bajar del M de Muni, estoy reventado. Trátame con dulzura, ¿vale? ¿Cómo? ¡Socorro, policía! A Maura. Algo así nos podría salir, tío. Le tiramos a... Uf, no tengo mucha cosa para esta Maura, ¿eh? Vamos a dormirlo. No sé, creo que es poco eficaz, ¿verdad? Por la roca. O es por tierra el ácido el que no es eficaz. Vamos a probar. No, no es eficaz. Una mierda. Vale, pues habría que cambiar. Habría que cambiar, por ejemplo, a Zoro. He puesto a Zoro contra un roca-hielo. O sea... Kamikaze no, lo siguiente. Wessomerang. ¿Qué me haces? Puedas tóxicas. Vale, me da un poco igual. Otro Wessomerang. Muy bien. Omanite fuera. Omanite, además. Hemos... Poco hemos reaccionado para este Omanite, la verdad. ¿Qué más me...? ¿Coke quiere aprender espacios raros? Oye, pues... ¿Gasli? Pero es que... Tengo los Pokémon medianamente rápidos, tío. No... No me interesa. Si en algún momento me puedo armar un equipo de espacios raros, pues yo se lo aprenderé por el recuerdo de movimientos. Pero ahora mismo, la verdad que no. Pues Zomerang. Esto lo hace por cuatro. Bueno, no. Por cuatro, no. Realmente lo hace por dos, nada más. Vale. Listo también a Maura. ¿Qué más? Bueno, ya no tiene más nada, ¿no? Perfecto. Vamos a ver qué es ese objeto. Me interesa. Me interesa saber el conocimiento de poder. A ver. Nos podría haber salido también, pues, un Spinarak súper guapo, la verdad. Mira, aquí... ¿Niordos? No, ahí está enseñando tabla, bicho. Ya estamos con las tablas, tío. Me cago en mi vida. Vale. Vámonos. Vamos a avanzar esto rápido. A ver si nos da tiempo hacer gimnasio y hacer más capturitas. Que quiero buenas incorporaciones para el equipo. No, ñordos. Aquí tiene que haber algo fijo, ¿eh? Pero fijo, fijo. Ahí está, tú, ¿eh? Ah, mira. Mejora del Pokévial. Ahora tenemos dos Pokéviales en lugar de uno. Podemos usarlo de uno. Ah, mira. Y aquí. Elixir Máximo. Bueno. Y nada más, ¿no? Bueno, pues ya está. Bueno, ¿aquí qué hay? Porque a lo mejor aquí hay algo más, ¿eh? Ciudad Celeste. Hierba alta de Ciudad Celeste. Pero... Mira, sí, aquí hay un objeto. Danza, lluvia. No está en... O sea, está interesante, ¿eh? Podemos intentar hacer cositas con eso, Dirling. Oye, de verdad. En estas dos rutas se están saliendo cada mojón. Pero antopológico, ¿eh? Que no sale... Bueno, el Mienfú no está mal. Que no salió en Ciudad Celeste. Pero, joder, tío. De verdad. Darme algo interesante. Algo que me motive. Algo que me emocione. Algo que yo diga, joder, quiero que evolucione ya. En fin. Seguimos con Coquistal 22. Vamos a poner a Hitor. Vamos a probarlo. Que no lo hemos probado de hecho todavía, Hitor. Más que la cagada esa que me acabo de pegar hace un rato. Sings. Vale. Tenemos hipnosis y fisura. Tenemos garra umbría, doble golpe. Vamos a darle con garra umbría, ¿no? Pimba. Vale, bastante daño. Conjuro, ¿qué hacía? Protege de los golpes críticos. Bueno. No suelo pegar golpes críticos. Yo no te voy a mentir. No te va a servir mucho ese conjuro. Nivel 22, Hitor. Que, mirad las estadísticas, tiene 49 de ataque y 35 de velocidad. No está nada mal para ser un Mienfu todavía. Cacnea. No tengo nada volador. No tengo nada bicho. No tengo nada fuego. Pues seguimos. Bueno. Sí, es verdad. Todavía no es siniestro. Pero bueno, no importa. Refugio. Se sube la defensa. No le vamos a matar a de otro. A no ser... Vale. Perdón. Perdón por eso. Vale, vámonos. Seguimos. No sé cuántos quedan. Por aquí. Esto es un objeto 100%. Chapa e ímpetu. Vaya mierda. Por aquí no tenemos nada. Y hay un objetillo que hay que pillar. Esta es la última, creo, ya que hay que combatir. Ponemos a Emma, que hoy no ha debutado todavía. Vamos con ella. Es hora de que te enfrentes a un desafío a la altura, ¿no? Pues lo tienes delante de tus narices. Pues mira, está por allí. Te vas y giras un paquito a la izquierda. Duskull. Emma. Sombravil. A este Duskull. No sé si lo matamos, pero daño... Uf, tampoco tanto, ¿eh? ¿Tienes Sombravil y un Duskull también? ¡Guau! Dracoflechas. Y listo, ¿no? Nice. ¿Qué más? Nosepass. 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 Seguimos con Emma, que tenemos Puñoyet. No lo vamos a hacer demasiado, porque no nos pases muy defensivo, efectivamente. Aullido, Sombravil, Dracoflecha. Le tiramos un Dracoflecha. Es que yo creo... Bueno, no sé si... Yo creo que al final, en el cómputo, hace más que Puñoyet. Cuidado, que me ha hecho. Va ojelido, creo que ha sido otra vez. Dracoflechas. Fuera. Por favor, no me de estos sustos. Emma no sube todavía. Zoro si sube al 23. Quiere aprender giro rápido. Puede estar bien para quitarnos las cositas del suelo. Le voy a quitar restricción, que no lo vamos a usar, prácticamente. ¿Que le quedan más Pokémon? Pues metemos a Zoro, mismamente. ¿Qué más le ha gustado? Capaz no era la mejor solución aquí, pero bueno, no importa. Triple golpe a este Removite. Yo creo que... No, no se muere. O sí. Sí, triple golpe está. Y encima, si le hago crítico al último, ya ni te digo. Pero está muy roto, ¿eh? Ok. Emma sube de nivel al 20, ahora sí. Al 22, que diga. Perfecto. Aquí está Bill, que hay que hacer la movida esta de convertirlo. Esto vamos a escapearlo, porque es lo mismo de siempre. La misma historia de que se ha convertido en un Pokémon y que esto es un anime muy turbio, ¿sabes? Venga. Le damos a una tecla al ordenador y se acabó. Sí. Ahora nos da el ticket del barco. Uy, en el barco, tío. Hay muchos combates en el barco, ¿eh? Por fin, que bien, siente hacer mi pie de otra vez. ¿Cómo puedo agradecerte esto? Pues con un ticket de barco. Ah, mira, justo tenía uno en el bolsillo. Toma, para ti. Eh, venga, pues listo. Tenemos que pillar la bici. La bici en este juego es un mierdón, ¿eh? Que si no la pillamos, tampoco pasa nada, ¿eh? A ver, aquí está Misty con la cita que tenía, que arruinamos muy cómodamente. Oye, ¿tú quién eres? Se está haciendo tarde. Debería volver a mi casa. Nos han pillado. Oh, no. Ha sido muy guay ver a los Pokémon de agua contigo, Misty. Adiós. Hasta nunca. Vaya, la has puesto nerviosa con la timidia que es ella. ¿Sabes cómo llamo yo a la gente como tú? ¿Cotillas? ¿Has venido para retarme? Pues creo que al fin y al cabo eres aspirante. Se va al gimnasio y nosotros vamos detrás. Vuelve. Espérate, acá hay un objeto. Y esta es una líder de gimnasio de... Uh, no tengo corte. Fuck it. Esta es... Candela o al... No sé. Creo que es Candela esa. Pero eso es morir ahí. O sea, en plan... Eso si acaso lo intentamos hacer después del gimnasio. Ahora mismo no. Hay que ver también qué sacamos por Notpelayo. Que está cadáver, está Dep. Y ya pues Pelayo optamos de nuevo. Vamos a ver. Al centro Pokémon, por favor. Por aquí. No sé si sacar al Wildmer o sacar al Lowdred. La verdad. O incluso al Ninjas. Es que tenemos... Hay tres que pueden venirnos bien los tres, tío. A ver, Notpelayo. A su sitio. Y tenemos... A ver el Spearow que tal, por cierto. Alocada. Le sube el ataque especial. Bueno, hasta luego. Spearow que sube el poder de los ataques con puño. Es que... Y encima todo especial. Bueno, todo. El único ataque que tiene. Bueno, este Spearow sin más. Wildmer. Ahí tira uno. Ah, no. Es la habilidad, vale. Wildmer. Yo no sé. Mira cuál sea. De los tres. Según los ataques, realmente. Disparo de mora. Este no. Este puede estar bien. Y este no. Pues sacamos a Logred. Sin más. Se viene Zelda. Se llama. Perfecto. Pues venga, vámonos. Y ahora gimnasio. Tenemos que hacer ahí los súbditos. Que creo que son dos o tres. ¿He curado? Sí, están curados. Ok. Y la líder. Y vamos. Uf, el capitulillo está llegando casi que a su fin. Este mirando le vamos a saltar así. Pero vosotros no habéis visto nada, ¿vale? Venga. Estos dos. ¿Has visto con qué gracia me desplazo por el agua? Es casi como si fuera mi hábitat natural. A lo mejor eres una sirena y... No, no eres una sirena. Más chif. Vale. Uy, vamos con Emma. Draco flechas. Vale. Uno más y está muerto. ¿Por qué me hace? Hola. A ver. Madre mía. Qué susto, tío. Pisotón. Más chif fuera. Y este probablemente suba al 23. Emma, no lo sé. No porque hemos dividido la experiencia, ¿vale? Tranquil. Bueno, estoy tranquilísimo con Tranquil. Caramano. Hazle cuatro. Tres. Y... Tenía que fallarme por uno. Represaria metal. Vale. Pisotón. Let's go. Este está listo. Y vamos a ir a por el siguiente sin curar. Tiramos pokevial ahora antes de hacer Misty. Y listo. Es más, tenemos dos pokeviales. Vamos a tirar uno. Es que es tontería guardarse ahora mismo uno. Ok. Y el siguiente, pues venga, vamos también con... Con Emma. ¿Por qué no? Soy demasiado buena para ti, Misty. Puedes esperar. Tú me vas a dar medalla. Porque aquí será un poco lo que yo quiera también, ¿no? Emma. Dracoflechas. Está muertísimo, ¿no? Sí. Perfecto. Soy demasiado buena. Literalmente tenía una manzana, ¿sabes? Vale. Ya me... Ya he debilitado tu desayuno. ¿Dónde están tus Pokémon? Ok, Misty. No hace falta ni curar porque no nos ha hecho nada. Pues nada, gente. Segunda medallita. Vamos al lío. Anda, el agua fiestas. A lo final te has atrevido a venir. Que sepas que mis Pokémon de tipo agua son inmatribles cuando luchan en su medio natural. Puede que ganaras a Brock, que es más tonto que una piedra. Pero ya estoy en otro nivel completamente distinto. Probable para cabalgar esta ola. Pokémon de tipo agua que luchan en su hábitat natural. Vamos a ver. Wilder. Bueno. Pues sí. No te voy a decir que no. Tiene nevada. Ese Wilder mío no. No estoy de acuerdo con eso, la verdad. Vamos a tirar un aullido. Me he asustado. Me he asustado como que voy a cambiar. Vaya. Voy a cambiar. Vamos a meter a Koke. Que el Destrujón le da igual. Ahí está. Pero con Koke... Koke nos tiene que aprender cosas ya, ¿eh? Estamos quedándonos muy atrás en ataques con Koke. Hypnosis. Vale. Y no tengo nada para pegar a este. A un agua, ¿verdad? Ahora mismo. No tengo nada de nada. Pues... Es que este lo malo es que aguanta mucho. Lo malo es que aguanta mucho. No, no tengo nada. Pero voy a meter a Nina igualmente. Otro Destrujón. Red Viscosa. Vale. Ahora voy más lento, ¿eh? Va todo mi equipo más lento. Vamos a meter pisotones aquí. A ver si lo hacemos retro... Uy, vaya golpe crítico. Le he zumbado, ¿no? Ahora meto un fisurón por el culín. No puede porque es menos nivel, pero vaya. Listo, ¿no? Bien. Va a irme fuera. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que sube nivel. Nina casi que también. Aitor sube. Floet. Seguimos con los pisotones. Vale. Rueda fuego. No me importa. Ok. Pisotón. Vale. Y Nina se va a cepillar este gimnasio ya solita. Me... Tengo esa sensación. Y Taylow. Pues vaya... Vaya poronga me ha echado esta señora. Campo de niebla. Me da igual. Caramba, no. Hazle dos. Con dos es... No, con tres va a ser. Bien, Nina. Muy bien. No subimos de nivel porque encima es que no... Ah, pues sí. Me callo la boca cuatro años. ¿Qué quiere aprender? Basto y... Mamma mía. Pero es que tiene un muy buen moveset, tío. Le quito enrosque. No sé si le voy a quitar... No sé, tío. Le quito enrosque o le quito a Nazaragón. Creo que le va a venir mejor enrosque a... A este. A Nina, eh. Zoro al 24. Ta, ta, ta. Venga. Pues medallita sencillita. Vamos a capturar lo que tenemos que capturar aquí. Y cortamos que ya vamos con el tiempo un poquito pegado al culete. Me da la cascada. Y me da la MT. Hidropulso. Vale. La MT parece ser que no cambia. Venga, vamos. Sí, sí. Déjate. Chapa robusta. Chapa espíritu. Cenizas sagradas. Venga, por favor. Vámonos. Corre. Vamos a meter aquí un alt para ir más rapidito y que esto sea... Lo hagamos más rápido para el tema de las capturas que vamos ya... En la grabación llevo 22 minutos. Seguramente sea un poquito menos, pero 22 minutazos. Corre, corre, corre. ¿Sería por dónde? Por aquí, ¿no? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Por aquí. Dios mío, no sé por dónde es. Oye, ¿cómo he movido aquí? ¿Hola? ¿Hola? Era por abajo. Era por aquí. Ahí, ahí, ahí. Ya está. Vale, pues... Siguiente posibilidad para que con el equipo va a ser un... Por favor, por favor, por favor. Un Belsprout. De puta madre. Un par de sombras viles. A ver, Belsprout no me disgusta, ¿vale? No me disgusta. Con Wibber, pues... Espera, espera, espera. Que no estoy leyendo yo eso correctamente. ¿Cómo? El efecto embargo impide usar el objeto enigma. Pero es que... Que yo no quiero usar el objeto enigma. Que yo quiero... Que yo quiero capturar a un puto Pokémon. No me lo estoy creyendo. No me lo estoy creyendo yo esto. Espérate, espérate, espérate. Vale, porque me ha hecho embargo, ¿verdad? O sea, me ha tirado un ataque, ¿no? Si yo cambio. Vale, me estaba rayando. O sea, eso igualmente creo que es un bug, ¿no? Eso es un bug, ¿no? Porque no tiene sentido. Bueno, Belsprout, da igual. Belsprout capturado y... Le vamos a llamar a este Belsprout Mindfra. Resucita. No lo quiero añadir ahora mismo. Vamos a seguir capturando. ¿Esto es un combate? No parece. No parece, pero tengo miedo. No quiero meterme ahí ahora. Hay muchos objetos por aquí. Debería... Quita, hombre. Debería de pillarlos. Luna Ball. Me la pela bastísimo. Vamos rápido a Ciudad Carmín. Ahí ya vamos a tener que cortar porque si no tenemos que hacer muchos combates. Si no hay que hacer muchos combates para seguir capturando. Vamos a capturar ahí justo a la salida antes de llegar a Ciudad Carmín. Y... Estáis finito por hoy. Vale, pues... Uy, Dios. Chicos, siguiente posible Pokémon del equipo va a ser un... Estos no son objetos, son Pokémon. Vale. Esto me gusta más. Esto me gusta bastante, bastante más. Es un poco cuidado. Hay que tener cuidado con él. Porque no deja de ser un Pokémon que tiene debilidad por 4. Y es un loke, pues ya sabéis que es un poco que loke. Pero bueno. Uy. Bueno, eso es especial. ¿Verdad? O sea, es por ahí no nos va a venir muy bien. Vamos con Aitor. Metemos... No sé, vamos a... Bien, falla. Metemos primero un doble golpe. Un Garra Humbría, en verdad. No lo vamos a matar. Uf, no le hago nada, ¿eh? Resarcimiento. Vale. Le vamos a dar otro Garra Humbría. Y le dormimos. Intentamos curarlo. Bro. Vamos con Koke. Vamos a dormirlo con Koke. Vale. Hypnosis. No lo falles, Koke, por favor. Que no me haga nada. Tiene... ¿Qué habilidad tiene? O sea, eso ha sido la habilidad, ¿verdad? Lo que me acaba de hacer eso. Bueno, vamos a intentarlo así, tal cual. Uno, dos, tres, let's go. Muy bien, pues este Lyron se va a llamar Vermouth. Me pidió un mote en los comentarios y se lo lleva. Sí. Y le vamos a ver, este lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver a los dos, realmente. Vermouth. Vamos a ir al centro Pokémon. Hacemos así, hacemos S y nos vamos a celeste. Los vemos. Rapidísimo. Vale, han sido este y el Vexpro que está primero. Venga, datos. Rara. Naturaleza neutra. Ah, pero tiene muy buenos ships en ataque especial. Espejo mágico. Refleja el efecto de los movimientos modificadores. Me cago en su vida. Velocidad, nada. Ataque muy bueno. Defensa muy buena. Ataques. Intercambio y resacimiento. Represión metal. Represión metal es físico. Devuelve el objetivo y el último ataque recibido. Ah. Entiendo. No. ¿Por qué tienen estos dos la misma? No estoy entendiendo nada. Es lo mismo. Un ataque que otro. Esto lo voy a googlear después. Vale, y tenemos por aquí a Mindfran. Epa, epa. Que es osado. Le baja el ataque. Creo que pega por ataque. Estoy dicho, ¿eh? O es neutro. No lo sé. Y tenemos... A ver. Disminuye el peso. Bueno. Brecha negro. Ah. Ah. Alud. Red viscosa y embargo. A ver. Alud está muy bien. Pero es físico y tenemos el ataque que nos baja. Vale. Son dos pacaman interesantes. Igualmente lo voy a meditar con la almohada. Y lo veremos en el siguiente capítulo. ¿Cuál de los dos me llevo? Si no, me llevo los dos. O cuidado con eso, ¿eh? Que puede ser también. Bueno, gente. Gracias a todos por haber estado por aquí. Y nos vemos mañana con el siguiente capítulo. Adiós. 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 Adiós.